Yo he sido la clave cuando estábamos todos hoy reunidos por haber resuelto el problema. Hoy, conmigo a mis amigos y conmigo a los representantes que nos están ayudando con sacrificio. Y no hay que hostigarlos, hombre. Ellos vienen de buen corazón. Cuántas organizaciones, paquitos que tenemos, que allá están sentados con el vener tomando café con aire acondicionado, cobrando el sete. Y nosotros, estos compañeros, Gumaro, Balta, Miguel, otro Balta, mi amigo Marte, estamos aquí porque sentimos la soya talpecuencia igual que ustedes. Y nosotros, siguiendo el rey del gobernador, no se vale. Deberíamos de desconocerles a esos cabrones que no se empanada. Esos maizados, esos controlados por el gobierno. Si tuvieran vergüenza, se salieran de todo el grupo donde están participando. Por eso, compañeros, el que les pueda borrar, borrenlos. Gracias. 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 Gracias.